Y bueno, está claro, o sea, la gente ha elegido a Schiaretti como gobernador y bueno, se mantienen por el momento la mayoría de las mesas que estamos cargando está a la clara de que la gente mayoritariamente ha votado a Schiaretti, así que bueno, elecciones son elecciones, uno se pone esto y bueno, lamentamos que nosotros el mensaje que le habíamos llevado a la comunidad de la necesidad de tener un legislador en la ciudad no haya prendido, no haya cuajado, pero bueno. ¿Pensás que es un cachetazo al gobierno? No, no sé, y aparte es muy prematuro para hacer análisis, yo hay que ver cómo sale la elección general en toda la provincia y bueno, es una elección provincial, indudablemente la gestión de Schiaretti ha sido bien vista, está bien vista y bueno, las encuestas daban eso y bueno, queda ratificado, pero bueno, nosotros con Mariana impulsamos desde acá la necesidad de tener un legislador, bueno, Marco Juarenza habrá que esperar cuatro años más, está clarísimo esto, así que ¿qué va a ser?